Mi nombre es Milka Moreira, tengo 20 años y represento a la carita de Dios. Mi sueño realmente es erradicar el trabajo infantil. Estudiando un poco las situaciones y las problemáticas de mi ciudad, me di cuenta que el trabajo infantil es un muy grave problema. He recorrido varias calles de mi ciudad y he podido notar como niños pequeños están en las veredas, en las calles, cuidando a sus hermanos menores, corriendo peligros innecesarios y llevando una vida que como niños no merecen. He tenido la posibilidad de recorrer varios mercados de la ciudad y hacer labor dentro de ellos. Y me he dado cuenta que en muchos mercados las mamás por no dejar a sus niños en peligro o para que no se escapen, tienen a sus bebés en sus espaldas, con cobijas, atados con cuerdas. Y pues realmente no es culpa de ellos, pero por su ignorancia no se dan cuenta que a largo plazo le están causando daños a esos niños. No solamente daños mentales, de tener que estar ahí todo el tiempo y no llevar una vida que como niños merecen, pero también daños físicos. Estos niños cuando crecen tienen malformaciones de sus huesos. Es por eso que el gobierno de mi ciudad creó una iniciativa llamada Guagua Centro. Los Guagua Centros cumplen una función de ser centros infantiles para personas de escasos recursos. El municipio de mi ciudad ha ubicado varios Guagua Centro dentro de la misma. Pero hay lugares donde realmente no ha podido llegar. Y uno de esos lugares es el Mercado Central ubicado en Amarín, en el sur de Quito. He tenido la oportunidad de visitarlo varias veces y ver cuántos niños con muchas ganas de salir adelante y de estudiar hay en ese lugar. Y es por eso que mi sueño hoy en día es erradicar el trabajo infantil, construyendo un Guagua Centro en este mercado, dándoles la oportunidad a estas familias de salir adelante. Mientras de los Guagua Centros se ocupan de sus niños, ellos pueden seguir laborando, ellos pueden seguir trabajando y llevando el pan de cada día a sus hogares. Te invito a que unamos fuerzas y nos unamos juntos por este sueño. Porque este sueño no es para ti, no es para mí, es para nuestra nueva generación de ecuatorianos.